Somos Rebella, un grupo sólido y diversificado con un propósito, garantizar el suministro eléctrico y la conectividad, impulsando con criterios de sostenibilidad una transición ecológica justa, verde y digital, poniendo en valor nuestra neutralidad y contribuyendo a la cohesión social y territorial. Y lo hacemos impulsando un desarrollo sostenible, apostando por la innovación y el talento de nuestros profesionales y siendo útiles a través de nuestra vocación de servicio a la sociedad. Desde hace 36 años somos el TSEO pionero y referente, la columna vertebral del proceso de transición energética que trabaja por un futuro más sostenible. Nuestro objetivo es seguir impulsando un modelo energético sostenible que permita acelerar la integración de energías renovables para luchar contra el cambio climático. Operamos el sistema eléctrico español, gestionando el desarrollo y mantenimiento de la red de transporte de electricidad. Nos hemos convertido en el mayor valor de fibra óptica oscura de España. Gestionamos más de 52.000 kilómetros de cables desplegados sobre la red de transporte de electricidad y la red ferroviaria, que ponemos a disposición de los operadores del sector, contribuyendo a que España sea uno de los países con mayor despliegue de fibra óptica. Somos la base de una nueva generación de conectividad universal e inclusiva y estamos llamados a ser un actor fundamental para acelerar el despliegue de nuevas tecnologías como el 5G. A lo largo de nuestra trayectoria de más de 30 años, hemos llegado a ser el operador de satélites líder en la distribución de contenidos audiovisuales en español y en portugués, además del motor de la industria aeroespacial española. Nuestra visión a futuro es convertirnos en una referencia para todo tipo de servicios por satélite, con un foco especial en soluciones de conectividad que ayuden a reducir la brecha digital, tanto en la España rural como en Latinoamérica. Incorporamos a Latinoamérica nuestra experiencia y conocimiento en la gestión de redes de transporte de energía eléctrica para seguir contribuyendo al cambio de la matriz energética, a la diversificación y al crecimiento futuro. Por ello, apostamos por la consolidación de la actividad eléctrica en Perú, Chile y Brasil, potenciando nuestra presencia y vocación de permanencia, dando solidez a los negocios existentes, además de buscar nuevas oportunidades de negocio en la zona. Somos la plataforma tecnológica y aportamos un valor transversal a todas las empresas. Desarrollamos soluciones innovadoras para impulsar la transición ecológica, la digitalización y la conectividad junto con partners del ecosistema de innovación tecnológica. Y lo hacemos con una meta, construir un futuro sostenible. Juntos, contribuimos de manera eficiente a descarbonizar la economía y facilitar la conectividad a los ciudadanos mediante las últimas tecnologías y la incorporación de redes eléctricas y de telecomunicaciones cada vez más seguras, inteligentes y resilientes. Y garantizamos la conectividad a través de una red de infraestructuras necesarias que contribuyen a la cohesión del territorio y la inclusión social. Nuestros sectores se enfrentan a nuevos y constantes desafíos. Nos hemos convertido en palanca de cambio desarrollando soluciones tecnológicas e innovadoras que se realizan en el seno de Redella. Estamos en el centro de la transformación verde y digital, necesaria para un futuro más ecológico, justo, inclusivo y solidario. En definitiva, un futuro mejor. Juntos, somos Redella.